Esto es Nickelodeon y Dan Snyder escondieron muchos secretos oscuros del lado oscuro F. ¿Qué te hace pensar que puede ser el suciota? Me estoy sucio. Después de lo que se ha venido revelando los últimos días sobre gente relacionada a Nickelodeon, la percepción sobre el estudio ha cambiado radicalmente. Pero hace que te preguntes, ¿es acaso esto una cuestión de la industria o solo de productoras y estudios específicos? Porque ni de Disney ni de Cartoon Network salen a la luz cosas ni remotamente similares. Esto lleva a pensar que en Nickelodeon se podría permitir deliberadamente y hasta alentar este tipo de conductas. Mientras no se hagan públicas y no solo en las series live action. Porque ¿les suena familiar el libro prohibido de Bob Esponja y el Storyboard Jam de los Rugrats? Dios, el Storyboard Jam de los Rugrats es una de esas historias que te hace dudar sobre los creepypastas en general, ¿sabes? Porque lo escucha y es en plan de, ok, bien, creepypasta. Y luego dicen, no, no, es real. Sí, es completa y absolutamente real. Todos y cada uno de los detalles, son reales. ¿What? De repente tienes miedo sobre comprar esa copia pirata del The Game of Zelda en la tienda de, este, en la venta de garage de tu primito. Nickelodeon es un viaje que ha experimentado altibajos a lo largo de los años por un cambio en la preferencia de su audiencia principal. Es una historia en la cual se supone los guionistas de Rugrats se sentaron y simplemente lanzaron ideas sobre la mesa. Y las ideas se pusieron más oscuras y más oscuras y más oscuras. Y al final pues dijeron, coño de la madre, hemos creado básicamente una película snuff. La gente está en plan de, bonito creepypasta. No, no, sí pasó así. ...que eran los niños. Desde sus inicios como cadenas... ¿Lo animaron? No, no lo animaron. Quedó como, este, bocetoso. Traden ofrecer programación atractiva y cercana para ellos, luchó con retener su relevancia porque tenía a otras dos grandes competidoras. Y aún así, en su momento, fue considerado para muchos el mejor canal de animación. Y para otros, el mejor canal con series live action juveniles. Y es que Nickelodeon en sus primeros días se ganaría una sólida reputación por tener programación diversa y entretenida para todos los gustos. Que incluía una mezcla de programas animados y posteriormente de live action. Y de lo que se enorgullecía esta cadena era que tenía un ambiente divertido y contenido atractivo. Para todos, lo que la convertía en el destino popular para los niños de todas las edades. Porque para los más pequeños, había series animadas destinadas a ellos. También había series animadas con contenido un poco subido de tono para aquellos que también gustaban de eso. Y para los que ya estaban atravesando la pubertad y no querían ver animación. Porque de esa manera sentirían que los juzgarían, querían verse adultos. Pues tenían las series en live action. A diferencia de Cartoon Ego. Que era Nickel estango. Tengo entendido que se están reuniendo una vez más para hacer Buena Hamburguesa 2. ¿En qué quedó eso? ¿O fue un bait? Y de Disney. Que no tuvieron la misma solidez en ambas áreas que Nickelodeon. Pero luego llegarían las plataformas de streaming digitales y harían que la audiencia se fragmente. Haciendo que Nickelodeon no sepa qué hacer. Optando como solución borrar esa política de tener programación diversa. Y centrarse en explotar programas que hayan funcionado y los reconozcan como exitosos. Dependiendo enteramente, por ejemplo, de Bob Esponja. Limitando la duración de otras series. Y afectando su capacidad para mantener a una audiencia comprometida con bastantes series a largo plazo. Perdiendo últimamente totalmente la relevancia en la oferta animada. Y todo empeoraría cuando saldrían las controversias en torno al productor Dan Schneider. Esto afectaría la reputación de Nickelodeon. Porque si bien los programas de este señor atrajeron a una amplia audiencia más allá de los niños. Empezaron a salir cosas muy inquietantes sobre su comportamiento en el set. Y el impacto de sus programas en la percepción de los jóvenes sobre temas sensibles. Sobre chistes entre comillas. Muy subido de tono. Y sobreexponiendo a sus actores. Porque el señor es conocido que tiene una parafilia con los pies. Y esto siempre me dio bastante coraje. De hecho es tan claro que incluso en los mejores momentos de Nickelodeon se hablaba bastante sobre eso. De que hay alguien allí que ciertamente tiene un gusto muy muy raro. Nos lo tomaban a broma. Porque decían ¡Ay! ¡Es solo pies! ¡Qué divertido! Cuando este tipo de fijaciones... Es que lo hacían... Mira, si era un chiste o dos cada cierto tiempo, ok. Pero es que lo hacían muy seguido. Era extraño. Es como un reemplazo de algo que naturalmente, por ponerlo en palabras no desmonetizables, provocaría calentura en una persona y la trasladas a cualquier otra parte del cuerpo. Pero estamos hablando que esa exposición de esas partes que provocan tal cosa, este señor hacía que la cometiera gente menor de edad en sus programas y los publicaba. Totalmente turbia la situación. Pero aún se jactaba porque sus programas atraían a para adolescentes mayores con una presentación genial de lo que se consideraría en esas épocas. Eso fue lo que lo conservó en la cadena por mucho tiempo. Es suficiente para que sus programas salieran con esta etiqueta de Nickelodeon rodeado de un pie. Hasta que al final sería despedido sin justificación alguna. Oficial. Pero las cosas regresarían al ojo público con el documental titulado Quiet On Set, The Dark Side of Kids TV. El cual ha revelado información perturbadora sobre cosas terribles sufridas por actores que trabajaron en series de Nickelodeon, incluyendo a Drake Bell, quien en su confesión ha tenido que ser la que más aspaviento, por no decir otras palabras, ha generado. En este documental se habla de bastantes personas relacionadas a Nickelodeon. Además de Dan Schneider, se menciona a Brian Beck, quien el tipo debería estar en la cárcel. Y es más, estuvo en el 2004 por lo peor que se le puede hacer a una persona después de la morición. Este documental también hace referencia a tres individuos acusados de conductas depredatorias que trabajaban en Nickelodeon en ese momento. Es importante destacar que todas estas acusaciones tienen su propio conjunto de circunstancias y evidencias, pero no necesariamente es una coincidencia que todas o la gran parte de ellas sean relacionadas a Nickelodeon. Y es que a lo largo de los años se ha estado especulando con que hay una cultura permisiva con ciertos comportamientos en interna. Y solo fueron tratados o repudiados por esta compañía cuando se hicieron públicas las denuncias. Empecemos por... Tengo entendido que Nickelodeon estaba bastante consciente, muy consciente de lo de Schneider, hasta el punto de que tenían ya contratos preparados para los afectados. Una vez que terminaban las filmaciones para que no dijeran nada. Ya tenían como que un fondo de cuánto le vamos a ofrecer para que cierren la boca. Axel 020701, me quiero por tus 100. Recuerden, nunca sean un niño estrella, siempre acaba mal. Y evita que tus hijos lo sean ahora. Hay muchas leyes y vigilancia, pero donde hay dinero existe la corrupción. Es que ser explotado es lo menos que te puede pasar aquí, ¿sabes? Es el plan de te hicieron trabajar de esa manera. Sí, vaya, qué suerte tuviste. Esa es uno de los casos más famosos. John Griffalusi, un animador conocido por crear la serie de dibujos animados Ranges Team. Sin embargo... Sí, en el momento en el que en este lugar trabajaba Griffalusi, ya uno debería levantar la ceja. El hombre estaba mal de la cabeza. Es del tipo de personas en las cuales el resto de gente dice no voy a ir a una reunión porque va a estar él. El sucio John K. Sí, 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 sí. O en recientes años fue objeto de acusaciones de comportamiento inapropiado hacia menores. Fue acusado de mantener interacciones inapropiadas con gente menor. ¿No vivió con una menor? Juraría que estuvo viviendo durante un año con una chica de 14 años en su casa o algo así. A 18 incluyendo intercambio de mensajes y material inapropiado. Estas acusaciones surgieron principalmente por parte de personas que trabajaban con él o que fueron fans de su trabajo. Y además se informó que Griffalusi mantuvo relaciones románticas con una joven que no llegaba a los 18. Lo cual generó repudio por parte de la comunidad ya que trabajaba para una empresa cuyo público... Todos lo odiaban en sus estudios. Decían, era un genio. Claramente era un genio. Vaya que sabía lo que hacía. Pero era despreciable. Se enojaba súper rápido. Y ahí está. Es que a estos estudios no les importa ese tipo de cosas. Les importa de que esta persona me está trayendo dinero. Sí, vamos a cubrir lo que sea necesario cubrir. Siempre y cuando este siga produciendo. Porque recuerden señores. A las empresas no les importa ni tú ni yo. Se pueden llenar la boca todo el tiempo diciendo de que Oh, los derechos humanos y lo que quiera. Pero es simplemente dientes para afuera. Por dentro le da dinero. Sí. ¿A cuánta gente está lastimando? ¿Qué importa? Objetivo era el infantil. Pero existe otro caso importante. Chris Sabino. Quien a lo largo de su carrera en Nickelodeon fue responsable de la creación de una serie animada popular y querida por sus fans. The Loud House. Pero luego sería acusado de conducta inapropiada por varios individuos, incluido colegas de la industria. Quienes lo acusaron de tener este tipo de comportamientos llegando a límites condenables. Hacia sus colegas y sus subordinados. Y al igual que Crefalusi, una vez estas acusaciones fueron expuestas recién hicieron en Nickelodeon lo que se debía hacer desde la primera vez. Despedirlo. Cortar cualquier lazo laboral con él. Nuevamente, cuando las cosas recién se hacen públicas se actúan. Antes no. Este tipo de cosas se puede ver no cuando ya estén consumadas, sino desde un inicio. Sobre todo la gente que trabaja con este tipo de personas. Como experiencia personal me ha tocado trabajar en el entretenimiento con personas que agarraban su posición para sacar ventaja y tener cercanía con mujeres pidiéndoles fotos o pidiéndoles masajes. Cosa que también hace Dan Schneider. Como la gente no quiere truncar sus carreras porque estas personas tienen cierto poder, cierta relevancia en una zona, no las acusan. Se aprovechan de gente que necesita esto sí o sí. En plan de haz lo que digas o te despido. O haz lo que digas y te voy a dar trabajo extra. O te voy a este... Voy a seguramente que no consigas trabajo en otro lugar, etcétera, etcétera. Y pues no tienes más remedio que hacerlo. No hay más alternativa. De allí que uno tiene que tragarse estas cosas durante años. Es que no hay más. ¿Con quién te quejas? Si los directivos saben perfectamente lo que estás haciendo y lo permiten. Gente que trabaja ahí sí sabe, sí podría acusar, pero tampoco quiere arriesgar su trabajo. Lamentablemente es un círculo pútrido. ¿Y a qué iba esto? Porque hay que recordar que Sabino mostraba la enfermedad que tenía en producciones que ya había dirigido antes. Por ejemplo, la de las chicas superpoderosas en Cartoon Network dirigió esta escena. ¡Ay Dios, qué asco! Que vamos, tú la ves ahora y te da muy mala vibra. Este tipo de chistes, entre comillas, porque gracias a lo último que dan que los hayan permitido significa que hay una cultura de trabajo donde tales expresiones son toleradas e incluso alentadas. Y en Nickelodeon hay ejemplos a montones con las series de Dan Schneider quien últimamente salió a decir que es culpa del televidente por ver cosas morbosas donde solo puso chistes inocentes. O sea, nuestro problema está en nuestra mente que está viendo otras cosas. O que los ejecutivos le pedían y el pobre era una víctima. Lo cual muestra, dentro de su mentira, el punto sobre que realmente había gente ahí importante que los alentaban a seguir haciendo. Porque para que pasen filtros tiene que haber superiores que aprueben que los pasen. Y estos enfermos se sentían seguros haciendo este tipo de contenido teniendo gente no mayor a su alrededor. Recordemos que contrataban actores entre 8 y 15 años. Terrible. Y las últimas evidencias de que en este canal existía un espacio seguro para que los enfermos de este tipo hicieran lo que quisiesen nos sugeriría el libro de arte prohibido basado en los etos de Bob Esponja que fue hecho por Ken Osborne y Sam Henderson, artistas de Storyboard Show. El libro se llamaría Detrás de Puertas Cerradas y se distribuyó a todo el equipo. Este libro incluía bocetos que eran demasiado vulgares para ser publicados. Pero el youtuber anglosajón llamado Supersonic quien se especializa en descubrir los media y analizar material oculto perdido de programas de televisión fue contactado por una persona que tenía una copia del libro y afirmaba estar diciendo la verdad. La fuente permanece en el anonimato pero salió a la luz dicho libro. Porque esta persona tenía acceso a los estudios de Neniquelones. Sí, lo recuerdo. Sí, recuerdo las imágenes. Estos dibujos habían sido mencionados como los del libro en caricaturas espasable ya que todos los involucrados son adultos pero en series con adolescentes deberían estar vetados. ...vivido en una entrevista años atrás y son de naturaleza altamente inquietante e inapropiada. Los bocetos de estos dibujos contienen imágenes muy grotescas donde los personajes se hacen cosas más 18 que espasarían al mismo Dan Snyder. para que vean la magnitud. Y la excusa que se puso cuando se demostró que este sí era material que había salido es que era una práctica común de animadores y equipos de producción que enfrentaban frustraciones de su trabajo y por eso tenían que hacer esos dibujos. Y alguno estoy seguro que va a poder defender esto diciendo que es humor negro y que es el humor negro sino un escape a cosas que piensas pero que por censura no puedes hacerlas públicas porque no están socialmente aceptadas y en algunos casos ni por la ley aceptadas. Sin embargo pese a ser inapropiado como que se podría manejar la situación. puedo entender que hayan hecho bocetos así en plan de jaja vamos a hacer humor negro somos edgys está bien pero la parte que hace que levantes la ceja y realmente te preguntes es ¿tenían que hacer fotocopias de eso convertirlo en un fanfleto y entregárselo a las personas que ingresaran a trabajar? en plan de ¿no eran solo cosas que un dibujante podría haber hecho simplemente sentado aburrido después de un largo día de trabajo lleva 12 horas dibujando a Bob Esponja y dice voy a dibujar a Bob Esponja cagando como si fuera lo loco ¿qué cosas? ¿sabes? en esa parte diría ok estaba liberando estrés lo entiendo pero después de decir a cualquiera que ingrese ¿quieres ver como Bob Esponja se la tira a calamardo? ¿qué? ...del libro este pero esto último si es totalmente indefendible se llama el storyboard jam de los rugrats que involucra storyboards con contenido inapropiado creado por animadores de Nickelodeon sobre show de bebés donde el padre de Tommy comete actos terribles en contra de su hijo su esposa y sobre todo Angeli de nuevo cuando salió esto todo el mundo estaba seguro de que eran creepypasta en plan de nada eso no puede ser verdad tiene toda la pinta material sacado de la nada de una fuente anónima que habla sobre una serie popular un supuesto episodio perdido lo más famoso del mundo todo el mundo dijo es completamente falso y todo lo tomó como falso hasta que dijeron no no es real en serio hicieron eso a su sobrina a su sobrina a quien la retratan como si ella estuviese conociendo y pidiendo todos estos tipos deplorables de actos obviamente no eran parte del contenido oficial de la ¿cuál es el contexto? el contexto es este de nuevo que ellos empezaron a lanzar ideas para un show para un capítulo de los Rugrats y la cosa se pone más violenta más violenta más sexual más oscura más agresiva con bebés es horrible es simplemente repugnante serie nunca se destinaron para el público pero su mera existencia te deja pensando sobre la salud mental de estas personas porque de verdad es bastante chocante de ver la justificación otra vez es la misma que intentaban representar situaciones adultas con humor negro para alejarse un poco del tono infantil de los Rugrats a que vuelvo a repetir son bebés nuevamente digo ¿qué es el humor negro sino un escape a la censura? pero aunque el humor no tenga moral habla mucho sobre la moral del humorista y este canal si ya estaba en decadencia ahora está totalmente yéndose a la vista porque lo que estaba buscando en su nueva estrategia para acomodarse a los hábitos de consumo nuevos con los servicios de streaming que era encontrar el equilibrio entre la nostalgia del pasado y la innovación para mantenerse relevante en el futuro no van a poder sostener dicha nostalgia por los casos inenarrables que salen a la luz porque después de ver esto pocas ganas me van a después está el libro de Janet McCartney me alegro de que mi madre se haya muerto y todas las entrevistas que ha dado sobre el tema me parece raro que no la haya mencionado porque es una parte muy importante sobre lo que está pasando en torno a Nickelodeon ya que nos dio una visión un poquito más directa de lo que está pasando o de lo que solía pasar en ese lugar creo que fue a raíz de eso que Drake Bell se animó a salir y decir que fue abusado porque eso pasó ¿de qué trata? el libro trata sobre ella contando su experiencia bueno en parte contando su experiencia en lo que fue como crecer como actriz y el hecho de que básicamente su madre lo obligaba a hacerlo porque ella nunca quiso actuar ella simplemente quería hacer sus cosas y ya está y cómo tuvo que ver y aguantar todas las cosas que pasaba al trabajar con el sucio Dan yes a dar de ver de cualquier producción hecha por Dan Snyder la verdad así que de como el hombre y recuerdo recuerdo también que la actriz de Soy 101 este salió embarazada y absolutamente todo el mundo dijo que ese es un hijo de Dan Snyder hasta el día de hoy está la teoría de que él es el padre de ese niño y ya salió embarazada a sus 14 por allí o sea esto no es algo nuevo no es algo de que ha pasado hace este 5 años o hace 10 años mucho más antiguo de lo que podríamos pensar Jamie Lynn Spears dijo en esas épocas cancelaron Soy 101 sí la nostalgia me la acordó y además que todo lo que está saliendo lo que hacía ese hombre era absurdamente horrible o eso se cree en el libro de Janet McCartney no lo mencionan exactamente a él no utiliza la frase directamente Dan Snyder él utiliza la palabra el productor no el director si no recuerdo el creador creo que era algo así porque legalmente no tiene ninguna prueba contra él la razón por la que ese hombre no está preso en la actualidad es porque todas estas acusaciones vienen de hace muchos años hace 10 años hace 15 años hace 20 años y por lo tanto no hay pruebas exactas que demuestren que él realmente hizo estas cosas por lo tanto no se lo puede llevar preso saliendo a la luz lo que se está haciendo es más que nada ahora mismo para concientizar sobre cómo funciona realmente esto y más que nada manchar su imagen dejar en claro quién era realmente y no se lo recuerde como un creador querido sino como un monstruo que abusó de su posición hay un episodio de Victorius que lo miras y de repente todo conecta ¿sabes? que es un comercial de Ariana Grande que ella misma dijo que fue en plan de tenía 16 años y le hicieron posar en bikini mientras se mojaba los pies y todo el resto que hizo que saltaran las alarmas de un montón de gente eso es lo que hizo que varias personas se pusieran a investigar un poquillo más y hacer más preguntas porque el tipo no lo ocultaba demasiado a medida que iba pasando el tiempo esto iba diciendo de chiste por aquí chiste por allá a enfocarse muchísimo más en el asunto resalta la importancia no pudo resistirse ya dos meses con el perrito Pemchocho Midori 67 Midori cachetes Midori 67 Midori cachetes distancia se creería intocable pues técnicamente era intocable ni que el odio no estaba protegiendo y de nuevo a varios niños que sufrieron de eso les dieron contrato porque Janet McCartney tuvo que esperar hasta este momento para hablar bueno tengo entendido que ella le ofrecieron dinero en el propio libro ella dice que le ofrecieron varios cientos de miles de dólares para que no hablara nada pero ella lo rechazó así que tuvo que esperar que muriese el contrato que ella firmó con Nickelodeon ya antes de todo eso para poder recién hablar abiertamente del tema y ni siquiera pudo hablarlo tan abiertamente porque como les dije tuvo que utilizar seudónimos para referirse a varios de los perpetradores que no estuviera viva la madre para negarlo que hay de Miranda tengo entendido que varios están saliendo a hablar sobre ese tema de nuevo hasta Drake Bell salió y dijo que él fue sexualmente abusado por uno de los productores de Nickelodeon porque no son randoms de internet son gente que tiene mucha responsabilidad e irruencia parece que de las pocas series donde eso no pasó fue en el manual de supervivencias de Netflix por lo visto allí la cosa no se puso tan turbia por lo que podría ser la única serie de Nickelodeon o de las pocas series de Nickelodeon donde realmente no hubo tantas cosas fuertes porque después están ya los propios actores haciendo sus cochinadas por la parte de atrás funaron a Ned si funaron a Ned debido a que como en su show no habían pasado este tipo de cosas se burló de eso dijo que no recuerdo no recuerdo muy bien cuáles fueron las palabras exactas pero fue algo así como que que llorones o algo así y lo destruyeron tuvo que hacer disculparse a tal punto de los casos y consecuencias que hemos visto y sobre todo lo que se sugiere o se especula que estaban encubriendo estos comportamientos Sí, en Ned se comía a Moe eso era lo más que pasaba en esa serie aparentemente qué suerte y luego está el caso del actor que hacía de Spencer en iCarly que pues eso parece que él se encargaba se quedaba horas extra en el lugar estaba lo más cerca que podía con los otros chicos para evitar que el sucio Dan y otras personas se les acercaran cosa que es bonito es muy bonito todos inapropiados y hasta alentando lo cual es bastante triste viniendo de esta cadena que fue la infancia de bastantes personas y ahora aquí Sí, también Josh Peck intentó minimizar todo eso no entiendo cómo tienes este cómo se supone que haces algo así aunque realmente de todo lo que he escuchado de Josh Peck se me cayó muchísimo su imagen supongo que tenía estaba demasiado ilusionado con la imagen del propio Josh de que era una persona muy amable y todo el resto que cuando te pones a conocer al actor detrás es como que viejo quiero ver tu opinión en la caja de comentarios sobre este tema muchas gracias por llegar al final del video si es que te ha gustado todo el conjunto de la información te agradecería un pulgar arriba y si es que no compártelo con alguien que le caiga mal para que la pase mal también y conmigo será hasta la próxima suscríbanse al lado oscuro pero ahí va ahí va si esto es muchísimo más largo complejo turbio de lo que podríamos llegar a imaginar es es muy sucio todo lo que hay detrás de Nickelodeon da bastante asco y un montón de gente de niños han sufrido por eso ahí va ahí va el lado oscuro F si crees que estoy haciendo mal uso de tu material me avisas y lo borro si pero ni nada